El Ayuntamiento de Sinapecuaro inició con buen resultado la actualización del catástrofe municipal que desde hace 20 años no se modificaba, pese a que ello generará un costo social y político, reconoció el presidente municipal, Dagoberto Mejía. Bueno, el costo social, lógicamente, para los ciudadanos va a un desembolso más, que probablemente ahorita lo resientan, porque después de 20 años de no actualizar el catástrofe en Sinapecuaro, bueno, lógicamente algunos lo están sintiendo más. Sin embargo, también no se habían aplicado beneficios que implica la ley, como la ley dice que todas aquellas personas que tienen un solo predio y que están imposibilitados para trabajar, pagan cuota mínima y no se aplicaba y nosotros lo estamos aplicando. De tal manera que también hay gente que está saliendo beneficiada con la aplicación correcta de la ley. Porque pagan menos. O sea, no se les aplicaba ese beneficio que otorga la ley de que quienes están imposibilitados para trabajar, pagan la cuota mínima, independientemente del monto, del valor catastral. A lo mejor también lo que te interesaría saber es el costo político para nosotros. A ver, tarde o temprano la gente va a entender que hicimos lo correcto. Sí. Lo que no permite desarrollar a los municipios, a los estados y al propio país es gobernar pensando en la siguiente elección. El edilpanista destaca que el servicio de agua potable también presentaba un rezago importante, el cual ha sido modificado. Hace dos años solo pagaba el 30% de la población ese servicio. Nosotros encontramos adeudos de agua potable de 10 años, 7 años, 8 años. Encontramos una cartera vencida en el predial en el 2011. En el 2011 30 de cada 100 pagaban el predial. Ahorita lo pagan 70 de cada 100. ¿Desde el 2012 para acá? Del 2012 para acá. O sea, nosotros ahorita nuestra cartera vencida anda en el 30% cuando era el 70%. Cobrar es un oficio medio ingrato, pero es más ingrato estar aquí en la presidencia negando las cosas porque no hay recursos. O sea, no podemos concurrir en más programas porque no hay más dinero para la concurrencia. Dijo que el costo-beneficio se verá en varios años, es decir, su administración no obtendrá de manera directa dicha actualización. Recordó que el gobernador Fausto Vallejo lo felicitó por haberse integrado a la actualización del catastro. El hecho de que el municipio cuente con más recursos, lógicamente a los que va a beneficiar es a los propios ciudadanos. Nos puede perjudicar a nosotros como en un costo político, pues sí, pero tenemos que ser responsables. Porque casi el beneficio de la regularización catastral ya no nos va a tocar a nosotros, le va a tocar al que viene atrás de nosotros. Entonces, me quedo con una frase que dijo el licenciado Fausto. Dijo, presidente, lo felicito a usted y a todo el ayuntamiento por haber entrado al programa. Dice, finalmente a nosotros no nos juzga una elección, nos va a juzgar la historia. Tarde o temprano la gente va a caer en la cuenta de que hicimos fue lo correcto. Lo que sí hemos hecho es cuidar siempre estar dentro del marco jurídico. El presidente municipal de Sinapecuaro considera de gran importancia actualizar el valor catastral del municipio, pese a que ello conlleve un costo político. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.